ah acabamos de mandar para su lado bogotá 30 mil julian tú me entiendes compadre si tú eres hinchas barranquilla y tiene la mujer pastusa compadre vamos a ganar el cul va a comer tiburón y al tiburón lo vamos a mandar a comer burra tú me entiendes a ganar pasto a ganar tú me entiendes compadre si eres hinchas del junior cámbiate la camiseta compadre porque allá los cuigan compadre no entiendes a todas las personas que están aquí reunidas en el territorio de prensa eso es todo entonces